¡Bravo! 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 Apoten esto, que ellos se producen un buen año que vieran ustedes. ¡Bravo! 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 ¡P принципio! ¡Bravo! ¿Cómo es cierto? Bravo. ¡Pero con el toma! Aquí somos el lado más agudido, ¿eh? En la escuela. ¡Bravo! 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 Mi cardamismo, pulosanitas ¡Gracias! ¡Gracias! Esta traviesa se me fue para... ¡Hola! ¡No la voy a desatronar! ¡Vaya todo! ¡Gracias! ¡Hola! ¡No me la pico! ¡No tengo leído la... ¡No tienes como de puta! ¡Sí, estoy tan guay! este va a estar bueno vas a ser mi vas a ser mi gopro quítate no vas a tomar la cámara ay te caes pues este que se está recargando si recargan bien este tipo tú me estás haciendo así tú te estás recargando no, tú me estás haciendo así malito Alexis la canción casi me chupa en la cámara la canción es bueno oye yo voy aquí no, yo estaba eso chicas, eso chicas luzca en la palma mira chicas, el tapateado duro es la palma es la palma chicas la palma te piso la palma eso chicas, un chiquitito para esas niñas y luego qué pasan y luego qué pasan toda la escuela toda la escuela son cinco es lo bueno es lo bueno yo me estoy estudiando Me quedé con la palda. Qué bueno que no hagas el tema de esto. Me imagino que me daría yo de enganche. ¡Ya! ¡Mamá, tú estirás listo! ¡Estoy estirás listo! ¡Ya, estirás listo! ¡Ay, estirás listo! ¡Calla! ¡Que se oiga el ánimo! ¡Que se oiga el ánimo! ¡Profecho sabía que se está bailando su pareja! ¡Báilalo, báilalo chica! ¡Báilalo! ¡Cabi nació para bailar! ¡Balonealo chica! 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 ¡Eso! ¡Luz tan que preciosa! ¡Eso es! ¡Así es chicos! ¡Todos unos caballeros! Me encanta ver a sus compañeros todos los años igual que ustedes. Se les nota la emoción. ¡Ajjaja! ¡G~? ¡Gánalo, chica! ¡Gánalo! ¡Gánalo, chica! ¡Nunca la palda! ¡Listo, así! ¡Tú suben la palda! ¡Eso es todo! ¡Gánalo, chica! ¡Muévalo, chica! ¡Muévalo, chica! ¡Pausen a este, chicos! ¡Báilenla! 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 ¡Gánalo, chica! ¡Porque la cueva hizo la fe de amor y cariño! ¡Aplausos, aplausos, por favor! ¡Gánalo, chica! ¡Báilenla! 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 ¡Báilenla